Bien, continuamos de inmediato entonces acá en nuestros estudios. Ya se encuentran también don Raúl Cortés y Jessica Muñoz. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes también. Muy buenas tardes, Orlando. Un gran saludo a toda la audiencia de Radio Diferencias que sintoniza en este momento la radio. Sí, exactamente. Bueno, también candidatos, va a la reelección, Raúl Cortés, un trabajo que ya viene desarrollando, en tanto Jessica también, en su trayectoria, cierto, original también, ha tenido bastantes influencias. ¿Y cómo ven ahora? ¿Qué los hace a ustedes decidirse por ir nuevamente o presentarse, en este caso de Jessica, cierto, presentarse a las próximas elecciones? ¿Cómo tomas la decisión? Bueno, la decisión la tomé porque mucha gente me lo estaba proponiendo. me invitaban a postular a este cargo, que es un gran desafío. Bueno, acepté Renovación Nacional, me invitó y conversamos y bien, acepté. Y voy por Renovación Nacional en forma independiente. Voy a por Renovación Nacional. Bueno, Renovación Nacional, la decisión de ir nuevamente como concejal es porque hemos estado trabajando con los vecinos desde el día uno de cuando asumí esta candidatura y salí electo. Y hoy día comenzamos a trabajar con distintas agrupaciones, como estamos trabajando con el Museo de Rebumén, con la agrupación de Omar Cortamirano, estamos trabajando con la señora Cristina Leal también, en la Feria Nueva Amanecero, en un proyecto de ahí. Y la idea es continuar con este proyecto, que estas agrupaciones no queden ahí, como dijera, a la espera y continuar con este proyecto y seguir avanzando. Obviamente que seguir trabajando también en lo que se ha venido trabajando durante prácticamente más de cuatro años, con lo que ha sido la Navidad, con los niños, ¿no es cierto? Que siga esta tradición, venir trabajando con las juntas de vecinos del mundo rural, todo lo que ha sido su fiesta acostumbrista, apoyando con el escenario móvil, en algunas oportunidades con artistas, y eso para que sigan creciendo los distintos sectores, apoyando también firmemente lo que ha sido el folclore. Nosotros el año pasado, usted vio el tipo de comunal de cueca, se realizó acá en la Comuna de Palliaco, donde estamos redalzando fuertemente el tema de la cueca, y este año pretendemos seguir con ese mismo proyecto. Y un montón de iniciativas que las organizaciones y las juntas de vecinos también me han solicitado que continúe nuevamente. En un momento lo pensé, de dar un paso al costado, pero me he juntado con distintos dirigentes y me han solicitado a ellos, concejal, necesitamos que usted continúe con estos proyectos que estamos trabajando, y hoy he tomado la decisión. Ayer publiqué, efectivamente, que voy a la reelección. Jessica, y en esta decisión también, ¿qué visión tiene usted con respecto del consejo? A ver, para mí es un gran desafío, primero que nada, porque, bueno, yo vengo, también he sido dirigente de Padres y Apoderados, he estado en conjuntos folclóricos, posteriormente estuve como presidenta del Centro General del Colegio Proyecto Futuro, donde ahí yo me traté, tratamos con la directiva de trabajar para el colegio mismo. También en esa ocasión, en mi rol de presidenta, hicimos la Unión Comunal de Centro de Padres Apoderados de la Comuna de Pahillaco, que fue iniciativa dentro de mi periodo, junto a mi directiva, e hicimos esa agrupación para poder apoyar a los demás colegios, para que tengan más participar en el sentido de cualquier ayuda que se necesitaba en los otros colegios, porque empezó con un problemita que tuvimos ahí la vez pasada con el asunto de la locomoción, pero ahí se formó la Unión Comunal de Centro de Padres. Y bueno, yo aquí, mi idea es apoyar efectivamente también a las organizaciones, a la cultura, a los adultos mayores, a los jóvenes, que hoy en día ellos necesitan mucho la parte de recreación, la parte deportiva, que hayan actividades, actividades más para la juventud hoy en día, porque así como está el asunto de la droga, de tantos problemas que está yendo aquí, la delincuencia en la comuna de Pahillaco, entonces queremos yo, mi parte, quiero irme por ese lado. Desplegar iniciativas, entonces, para la juventud en este caso también. Sí, sí, bueno, acá el colega igual tiene como la idea, tiene como mi idea igual el asunto del flotclor, porque nosotros igual, yo con mi hermano igual fuimos uno de los pioneros a llegar también a un campeonato nacional de cueca, y siempre yo he estado participando en esa parte, apoyar a los jóvenes, a los niños, en campeonatos comunales, regionales, nacionales de cueca, entonces, igual quiero llegar por ahí, apoyar todo lo que es la parte folclórica, cultural, que haya una entretención, que los niños vayan y participen en estas actividades. Raúl, el trabajo que ha desarrollado hasta ahora, ya le ha dado una experiencia, experiencia en cierto sentido, ¿cierto? ¿Cómo va a enfocar en un nuevo periodo, en el caso de estar ahí en el sillón del consejo, qué nuevas iniciativas, o qué mejoraría, o a dónde le hincarían más el diente? Mire, Orlando, hoy día lo que es... Buen chile, como le decía yo, lo que hoy día incomoda a todo el país, que va a nivel del tema de la seguridad, ¿no es cierto? Nosotros, esta administración ha presentado tres grandes proyectos en temas de seguridad, como han sido Cámara, de última tecnología para la seguridad, director de reumén, Cámara de última tecnología para Pichirro Puy, y también para Payasco. Estamos hablando de alrededor de más de 100 millones de pesos en cuanto a seguridad. Y ha pasado un año hablando, un año todavía no se aprueban estos recursos, dando el consejo en pleno, apoyando esta iniciativa, y nos han bajado los recursos para la Comunidad de Payasco. Yo no sé lo que pasa, le hemos dado muchas veces en reunión de consejo la inquietud del alcalde, de qué pasa con el proyecto, pero desde el gobierno central, no han bajado los proyectos. Y eso hoy día, cuando hablábamos de la seguridad de la ciudad, me extraña que el gobierno regional, o nacional, ¿no es cierto?, no bajen los proyectos cuando son las cámaras. Y hoy día lo vemos enfrentado, que ha estado llegando la delincuencia de Payasco, se han estado arrancando para nuestro sector, pero hay que enfrentarla firmemente. Espero que en estos meses que nos quedan, bajen esos recursos y se puedan implementar el proyecto donde toda la gente de Reumén, de Pichurro Puyi y de Payasco, trabajaron en estos proyectos, donde tenían que colocarse las cámaras, puntos donde estábamos, donde había crisis de seguridad, y eso está todo listo, está todo subido al sistema, y el otro día el alcalde lo dijo firmemente, ya vamos a cumplir un año, pasamos el año, faltaba la torta de la reunión de consejo para que celebremos. No puede ser posible que lo que está pasando en el país no bajen los recursos. Yo hago un llamado, por supuesto, a través de esta radio, que llega también a la región regional, que bajen los recursos para la Comuna de Payasco, porque nuestras comunas sí lo han bajado, no sé por qué en Payasco no han bajado los recursos. Bueno, hay una situación también a nivel nacional, no solamente de los municipios, que hay otros estamentos también más grandes que están adoleciendo o están haciendo recortes presupuestarios bastante significativos. Así que ahí estimamos y ojalá que lleguen los recursos necesarios para poder darle énfasis al tema de la seguridad, que es una de las cosas que también nos tiene bastante inquietos. Exactamente, sí. La verdad que eso es cierto, es preocupante esa parte de la seguridad, porque, por ejemplo, yo vivo en un sector donde mis vecinas son la mayoría, son adultas mayores, y no hay cámaras. Y yo salgo a mirar así, digo yo, en ninguna parte hay cámaras. También los dueños no colocan cámaras fuera, porque igual son adultas, entonces igual a lo mejor ellas se encierran nomás en la noche y ahí están, pero uno ve que eso es peligroso. Ya uno tiene miedo, yo soy comerciante igual, y veo que uno ya tiene que cerrar su negocio temprano por el miedo de que, por los asaltos, porque uno no sabe, uno tiene un local y llegan y entran con encapuchados y con pistolas, entonces con armas. Hay una situación ahí también en que los particulares, de una u otra manera también, a veces invertir en temas de seguridad, también es bastante, algunos pueden ser, encontrarlo engorroso o caro, pero nos estamos dando cuenta de que es necesario. A esta altura sí, si es verdad que es necesario, ya sea la cámaras por dentro o por fuera de su hogar, efectivamente sí. Como dice Orlando también, bueno, allá cuando han llegado recursos, estos autos de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, pero también se necesitan los recursos porque hay que pagar turnos, o sea, hoy día se está trabajando con Crabinero, un convenio que se firmó con Crabinero, se está trabajando una seguridad mixta también para ir avanzando el tema de seguridad, que está haciendo los recorridos por el mundo rural, pero también tiene que bajar los recursos, ¿por qué?, porque se tiene que trabajar como se trabaja en Santiago, como trabaja en Las Condes, yo siempre saco los providencias, son otros recursos, pero trabajar con el 24-7, ¿no es cierto?, pero para eso tenemos que tener recursos y tiene que bajar del gobierno central, que bajen los recursos para que se implementen en todas las comunas de la región el tema de seguridad firmemente acá, en nuestra región de los ríos. Sería quizás uno de los temas más importantes que ustedes podrían analizar, trabajar en el consejo, en el supuesto caso de que ustedes estuvieran sentados ahí. Sí, por supuesto, apoyar al alcalde quien esté, ese es el propósito personal, apoyar en lo que venga, seguridad, todo, no podríamos rechazar nada porque queremos que el Paillaco crezca. En temas de educación, nuestra región, ¿cierto?, se va a SLED el próximo año, y desde el ámbito que van a tener ustedes en el Consejo Municipal, ¿cómo verían esa situación? Espero, igual un poco preocupante, Orlando. Sabemos que hoy día, ya en el 31 de diciembre, ya está prácticamente, ya se tiene que traspasar todo, ¿no es cierto?, dentro del municipio y nosotros tenemos que tener alrededor de 270 millones de pesos, ¿no es cierto?, para finiquitar a las personas que trabajan en el departamento del DAE, y hoy día se está trabajando también con la SUDDERE y con otro organismo educacional, cómo se van a bajar esos recursos y van a hacer un adelanto porque hoy día le dan el pase a la municipalidad que se tiene que hacer responsable del pago. Se ha estado trabajando, yo sé que el alcalde ha estado en reunión en Santiago, no solamente él, con el alcalde también de la región porque están todos en la misma situación. Hoy día igual es preocupante porque siempre en los inicios de año el tema del fulgón, cómo se va a ver el tema de los chicos que están en el campo, si va a hacer el recorrido como lo está haciendo la municipalidad, que le hace un seguimiento firmemente y cercano, ¿no es cierto?, y eso igual nos preocupa un poco, ¿no es cierto?, si ellos se hacen cargo del tema de la locomoción para nuestros estudiantes, pero vamos a estar trabajando obviamente desde cerca y analizando el tema. Son inquietudes que se van presentando en la medida que ustedes también están conversando con las organizaciones sociales, con el vecino común y corriente en la calle, ¿sí? Claro. Sí, son las inquietudes que lo han estado viendo los apoderados de, bueno, lo hemos estado viendo hoy día muy cercamente del colegio Cardenal Luis Enrique, que ha tenido un tremendo problema, ¿no es cierto?, donde estas personas dejan a los chicos sin locomoción, donde hoy día la gran porcentaje de sus alumnos son del mundo rural y estar pagando un taxi 14 mil pesos diarios para la gente del campo es muy complicado. Pero ahí está el municipio también apoyando en algunas iniciativas que ha estado trabajando con el Centro General de Padres. ¿Otras iniciativas, otros planes, otros proyectos para tal vez desarrollar, trabajar en el caso de que esté ahí elegida? Sí, también estoy, he recalcado harto, he conversado con hartas mujeres, en el sentido como mujer emprendedora, con la dueña de casa, que a ellas tratar de ayudarlas, que ellas postulen a los programas que tiene el Cercotex, no sé, donde ellas puedan postular, yo estar ahí con ellas apoyándolas porque yo veo mucha gente, muchas mamás o dueñas de casa que trabajan en sus casas y lo suben a redes sociales y no solamente redes sociales las ven, pero hay otras pueden mostrarlas, no sé, en la plaza o en alguna exposición, como antiguamente lo hacían, muchas de esas exposiciones mostrando a las emprendedoras, dueñas de casa, mostraban su trabajo. Hoy en día solamente yo di un recorrido el día sábado por las, bueno, siempre voy a la feria, pero esta vez me dediqué más y observé que muchas, muchas mujeres trabajan y su producto ya lo hacen, qué sé yo, pero solamente van el día sábado y después ya no lo muestran más, así que mi idea es esa, mostrar, ayudar a la mujer emprendedora. Tal vez buscar un espacio un espacio más también donde pudieran estar allí. Y estar con ella para apoyarla, así, como digo, es eso, para mí lo importante en este momento es apoyar a la mujer emprendedora, la dueña de casa, estar con ella. ¿cómo poder desde el mundo rural también o desde el mundo urbano acá para poder apoyar también a aquellas personas que están en los sectores rurales con una problemática de vivienda, por ejemplo, de APRs también, podrían también tomar iniciativas allí y ver la posibilidad en el Consejo Municipal de ver algún recurso necesario para aquellos lugares que todavía no cuentan con un apoyo en ese aspecto? Sí, me voy hablando, todo lo que ha sido el tema de vivienda ha sido un gran tema también, no solamente comunal, que a nivel regional. Usted sabe que hoy día estábamos con un déficit de más de mil familias dentro de la comuna de Paiaco, ¿no es cierto? Hay alrededor de 15 comités de vivienda y comités que ya llevan 18, 20 años y al día de hoy todavía no cuentan con el tema de ya comenzar la construcción de las viviendas espero que este gobierno también que fue siempre su logo del tema de la vivienda comience y empiece a extrabar un montón de cosas y empiecen a bajar los presupuestos. Yo sé que se vienen grandes proyectos al sector norte que está creciendo Paiaco, pero también estamos con un dénivel que hay que hacer un levantamiento con un levante de bombas, ¿no es cierto? para canalizar el tema de la vivienda y lo que es alcantarillado. El alcalde actual ha estado muy motivado también por el departamento de vivienda de apoyar a estos comités de vivienda y para que sigan desarrollando estos proyectos y se trabaje ya a dos o tres años y ya comiencen las construcciones a futuro en ese sector como también en Pichirrupuy y Raúl y Raúl y su apreciación su impresión en este aspecto porque ya nos están pillando los minutos bueno invitar a a la gente de la Comuna de Paiaco y alrededores bueno muchos ya me conocen como dije en principio soy mujer dueña de casa una emprendedora comerciante siempre he estado cerca de las organizaciones y apoyar que me apoyen en lo que estoy haciendo sé que no les voy a fallar voy a estar ahí en el momento que ellos me soliciten su ayuda estaré para ellos nos han acompañado en este segundo bloque don Raúl Cortés concejal en ejercicio que va a reelección y también Jessica Muñoz que se postula ahora a ambos muchísimas gracias por el estado de la tese aquí en Radio Diferencia muchas gracias también Orlando y por supuesto hacer un llamado a la comunidad nosotros vamos a seguir trabajando obviamente por el trabajo que hemos tenido y hoy día como dice Jessica lo acompaña una tremenda dirigente que ha sido de su infancia el centro armante al folclor como también lo acompaña la señora Jimena Soto del mundo rural don Orlando Castro Dilber Alvarado y René Aranea que ha sido parte también de mi equipo de trabajo que ha trabajado conmigo en el tema de la Navidad de ya las fiestas costumbristas del mundo rural y apoyando que tenemos seis candidatos de relación nacional para que la gente pueda elegir ahí y que le vaya muy bien a todos los candidatos también pensar de la vereda al frente que también hay muy buenos dirigentes también que van con una mirada que todos quieren trabajar para sacar a Payaco adelante es lo mismo de don Raúl eso que a todos les vaya bien que bueno y suerte nomás a todos y gracias por la invitación genial es que es bueno esto las redes sociales es lo más importante que nos conozcan a nosotros que es lo que estamos haciendo porque a veces el tiempo se nos alcanza para llegar a todas las casas así que muchas gracias muchísimas gracias a ambos por estar junto a nosotros aquí en Lora 3 nosotros continuamos tenemos más informaciones que nos vamos a hacer y nos vamos a hacer un poco más y nos vamos a hacer un poco más